¿Qué es el delito rural? Vamos a plasmar hoy un convenio para el abordaje puntual del delito rural. Un delito que está atravesado por un montón de normas nacionales, provinciales, resoluciones, decretos. Y es muy importante que tanto la policía como los fiscales tengan un protocolo en base a información detallada que surge de cruzar datos que tenemos de todas las entidades y así poder darle mayor respuesta al productor rural ante el delito, no solo el avigiato, sino también el delito común que se suele dar sobre todo en muchos, muchos predios que tienen casas sin ocupación, porque hoy estamos ante una etapa del productor rural, bueno, generalmente vive en la ciudad y quedan propiedades importantes a veces en el medio del campo sin poder acceder rápido a la seguridad. Creo que además de esta cuestión es importante mencionar lo que se va a realizar, justamente en el día de ayer el gobernador de la provincia firmó el decreto con respecto a la digitalización de las marcas. La digitalización de las marcas es revertir una situación de más de 100 años y generar la depuración de todo el padrón de marcas y de esa manera, sin lugar a dudas, entiendo que vamos a contribuir a mejorar la situación realmente de cuáles son las marcas activas. Se produce todo un proceso de digitalización, esas marcas se suben a una plataforma virtual que ya está elaborada y a través del RUP cada productor, cada empresario va a tener su marca con el momento en que se vence, con un esquema de autogestión que va a permitir darle una celeridad enorme a todo este proceso. El convenio nos permite un análisis transversal, desde el análisis que se hace en CARSFE, el análisis que surge básicamente desde el Ministerio de Seguridad y con la policía actuando, que obviamente es la que recibe la mayor cantidad de información y esto también se suma al Ministerio Público a la acusación, para impulsar las investigaciones y procurar mayor éxito en la investigación y un poco responder con mayor eficiencia en lo que hace a esta problemática.